¿Qué tal amigos del canal histórico del Festival de Viña del Marzo y Fernando Ubiergo? Y los invito para que puedan ver mis videos en diferentes versiones, diferentes años del festival. En esta oportunidad nos vamos todos al año 1978. Lo que nadie escribió, aquello que la historia nunca presintió. Y vuelan las gaviotas a la tierra, trayendo la vida que han robado al mar. ¿A quién le importará que las gaviotas vuelen la historia del mar? Guarda el tiempo en las vacías y más cuantas semillas entrega una canción. Pero hay un lugar donde olvido en floreción. Guarda el tiempo en las vacías y más cuantas semillas, quizá una canción. Pero ¿quién guardará las cosas que no son de Dios? Guarda el tiempo en las hormigas por la tierra, hormigas, hormigas hasta ser un mar. ¿A quién le importará que las hormigas humigan su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento, una flor que en el desierto morirá. Y el canto de un sorzal se perderá en el ruido de la gran ciudad. Guarda el tiempo en las vacías y más cuantas semillas entrega otra canción. Pero hay un lugar donde olvido en las vacías y más cuantas semillas entrega otra canción. Guarda el tiempo en las vacías y más cuantas semillas entrega otra canción.